Hola doctora, soy Luis Bermúdez y quiero hacerle una pregunta. Este año ya van más de 400 casos de abuelos a los que le han robado sus casas engañados por sus propios familiares. ¿Cree usted que deberían crear nuevas leyes que protejan los bienes de los adultos mayores? ¿Ciudadno venezolano? Amoroso, sí, naturalmente. Pero volvemos al viejo tema, ¿quién se está haciendo cargo los ancianos solitarios y expuestos y vulnerables? No vulnerables en el eufemismo de los pobres, sino que están desafarentados con su municipalidad, con su asistente social y que tienen una protección y están inscritos en alguna lista que los pueda proteger. Esto es más viejo que el hilo negro. En las últimas noticias salieron tres trequiñuelas que suelen utilizarse para quedarse con... Hay que ser bien vaca para engañar a una persona mayor o anciana. ¡Fírmeme aquí, papito! Quedarse con la casa, gente que no tiene muchas veces cómo pagar su remedio. Las contribuciones. Por eso, nosotros abogamos, abogamos a que nos paguen contribuciones. ¿Dónde está la pitutada que está a cargo del Senama? Depensión Nacional del Adulto Mayor. ¿Dónde están? ¿Quién controla a esos personajes que los nombran en estos cargos estratégicos y humanitarios? ¿Dónde está? Los ancianos no deberían pagar contribuciones. Nada. Deberían dejar de pagar contribuciones. Y deberían estar en un catastro amable, gentil y humano en cada municipalidad. Que se sepa, este viejito se le murió a la señora o a esta señora se le murió a su marido. Los hijos están en el extranjero. Los hijos son unos gandules, son unos curados, unos drogadictos. Hay que cuidarla, hay que protegerla y que tenerle asegurado su ataúd, su terrenito en el cementerio o su anforita sin la crema. Eso ya debería estar hecho. Pero mejor eso está y lo manejan las duplas psicosociales. ¿A dónde? Pero la duplas psicosociales, ¿tú crees que no lo hacen? ¿Y lo que sabes que menciono duplas psicosociales? A mí se me inflama todo. Te erizas con los ratos. Bueno, yo te conté, porque me tocó hacer un peritaje a una chica que la acusaban de un incendio intencional en Puerto Vara. Y terminé yo tramitándole la pensión asistencial y fui a ver a la dupla psicosocial y estaban montándose en una estufa de gas tomando café a las 10 de la mañana en una casucha por allá arriba en Puerto Vara, la sucursal del servicio del servicio de bienestar de la ilustre municipalidad de ese lugar. Yo, que era la pedita psiquiátrica, me condolí de la pobre chica y dije, señora, yo le voy a llenar y fui a buscar la hoja y estaban tomando café, acostándose en una estufa a gas, patas abiertas y calentándose la que te dije. Ah, perdón, paréntesis, que me encontró una señora, se llama Norma, me dijo, dígale por favor a la doctora Cordero que casi me caigo de la cama el otro día cuando dijo lo del bolsillo payaso. Sí, señora mía, es un síndrome. No, se le dio risa. Ah, se río, pero me alegro. La risa, remedio infalible, decía el selección. Se había puesto roja cuando escuchó que todo se refería a cierta zona. Cierta zona un poco desflocada. Exactamente, como bolsillo de payaso. Síndrome, bolsillo de payaso y en el sur se lavaban con agua de pangue y se tendría a chicar el bolsillo y se hacía más chico. ¿En serio? ¿No conocen las nalcas? Son los tallos de las hojas de pangue. Mira que se llama nalca. Tan cerca. Tan nalca por ahí. Y tú esas hojas las hierves. Dale receta porque no puede servir a... Y entonces tú cuando tienes síndrome de bolsillo de payaso porque le has dado muy duro a la entrepierna, te lavas con eso y quedas así. Quedas virgen. Pero si en Puerto Montt decían la fulanita de tal era más puque las gallinas, pero se lavó el poto con agua de pangue y se casó virgen. ¿Pero que le aparece un himen de nuevo? Todo, todo se reconstruye. Se reconstruye mágicamente. Como las colas de lagartijas. Exactamente. Por eso... Ancianos, ancianos. Los derechos de los ancianos. Los mendigos, se llaman mendigos, se llaman personas en situación de calle. Los derechos de los ancianos sobre su vida sexual. Y su vida sexual. Ah, ¿tú quieres hablar del sexo en la ancianidad? Que también es una de las discusiones que se da de qué manera también se respeta el derecho que tienen a vivir su sexualidad como estima inconveniente. Bueno, había un alcalde de Valparaíso que me habían invitado a dar unas charlas, me iban a pagar un palo. Y cuando yo dije que era un tarado porque le había dado viagra a unos pobres viejos que pararon las charlupas fornicando. ¿Pero está mal que le hayan dado viagra? Sí, pues sí, produce trastornos cardíacos a cierta edad. Ya, pero uno supondría que le habrán hecho un pequeño chequeo a... Pero en la vida sexual... Alta tita dinamita. La vida sexual incluye sustitutos sexuales. ¿Cómo qué? Acariciarte. A esto agreguemos también el caso de Gabriela Hernández, la actriz que posó en toples a sus 79 años. Que ella es una mujer libre. Ella tuvo una pareja, anduvieron en un carromato. ¿Tú tú la has escuchado? Sí, pues... No me cabe la menor duda que anda con las tetas al aire y es parte de ella. ¿Tú eres una mujer libre, María Luisa? Con la cabeza muy libre, pero soy, debo reconocer, que tengo una cierta inhibición con mi cuerpo. ¿Cuando tenías actividad sexual, te desvestías con la luz apagada? No. ¿O la hacía decir un... ¿Su show al... No, 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 no. Como en nueve semanas y media. Había una paradoja que cuando me ponía la camisa de dormir de moletón larga y con botones, era muy buena. ¿Sí? Porque era todo un ritual, sacarse esa cuestión, es precioso. Entonces me decía, responde la camisa de moletón hoy día. ¿Y esa, a veces, de esas panties con... Con liga, sí. Con liga, sí. También le gustaba, sí. ¿Roma interior seductora, María Luisa? No, no tanto, que soy media potona y media chica, entonces me tapaba el traste como podía con las neglillas y las camisas de dormir. Pero me ponía liga, sí, un fetiche erótico muy potente. Para la generación nuestra. Ahora, no sé con qué mierda le se calentarán. Tú me lo tienes que contar. Hoy, los hombres seguiremos siendo visuales.